Subtitulado por Jnkoil El cable ¿De qué? El... es que les resulta Pues sí se han llegado arriba todavía Sí, sí se han llegado porque se estaba rotando Te lo juro que no han llegado, eh Es que mira, mira todo detrás de los carabes Bueno, estoy abajo, no los veo, pero... Ahí Pues es que ya estaba roto antes Es que antes la torreta estaba en unos 8 balas, ¿sabes? Cuando he empezado, he llegado Sí ¡Opa! El Skid, es que no me hace con la valla Pero uno se ha colado antes El Skid se ha hecho cojándote la valla ¡Montar! ¡Que explota, que explota! ¡Montar! 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 Está bueno, sí ¿Han roto? ¿Han roto algo, eh? No, no, no Sí, sí, hay aquí un bloque de... de metal Han roto un bloque de metal, eh Está roto... Está roto la... la esteleta, mira Ah Bueno, no sé ni como la han roto, si no han llegado ni arriba todavía No sé No sé Puede que están los policías Es verdad Se ha colado uno dentro de la casa Bueno, no... Que se carga la mura ¿Pero estás disto de casa? No, 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 no Ya está, ya está Está muerto, está muerto No lo he tenido que repair, macho ¿Están aquí, no? No, no hay nada No, no, no Que lo ha matado, que lo ha matado No lo diga a tu mano, perdón Bien, tío, se está colado uno No lo diga a tu mano Ah sí, está donde se pide Qué plaza que da, eh Qué plaza que da, eh Están allí Dóέ 33 вспostos Un bloque de metal como si se hubiese ocupado algo, ¿sabes? No, 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 no. No me ha dado tiempo. ¿Dónde ha explotado? No, no, no. No ha reventado, no. Pero justo me da cuenta que estaba... No, no. No, no. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Como revientan las corretitas, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Las corredas son las opias, eh. Sí, a ver, es que sí. Patio, ¿no? ¡Vamos! 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 No, que flota ahí. Sí, que flota ahí no pasa nada. ¡Vamos! 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 Otro más. Enfrente nuestra Algo al buscar. ¡Otro! 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 ¡Nom! ¡Que no hay llegue ahí! Vete... este sitio está reen real. ¡Vamos! Otra sola, otra sola, que llegas. Vienen por el este, eh. Joder. Nos quedamos sin balas, eh. Vengo yo, vengo yo. Pídeme si quieres. Vale, tengo ahora cuando me quede sin. Bueno, voy a dejaros la caja, ¿vale? Vale. Me he dejado. Perfecto. Me he dejado. Me he dejado hasta la caja. Vamos a ver con la caja. Te vayen. voy a reparar un poco me he caído me he caído me he caído me he caído me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!